Bienvenidos, soy el profesor Javier López Galeacho Perona, profesor doctor, titular de Derecho Civil de esta Universidad Rey Juan Carlos, que te da la bienvenida a esta plataforma online semipresencial, donde vas a desarrollar la asignatura Derecho Civil 5, dentro del grado en Derecho Semipresencial. Bienvenidos a una asignatura que intentará hacer un recorrido, adquirir los conocimientos necesarios en un ámbito tan importante en el Derecho Civil como es el Derecho de Familia, donde vamos a recorrer el conocimiento sobre instituciones básicas de nuestro Derecho Civil, de nuestro Derecho Privado, como es el matrimonio, sus efectos económicos, las relaciones con los hijos, las relaciones paterno-filiales, instituciones interesantes y de aplicación práctica en la vida diaria, como son las instituciones tutelares, la curatela, el defensor judicial y también, por supuesto, una figura como es la adopción o la filiación por reproducción asistida. Te animo a que te incorpores a esta asignatura con el deseo de aprender. No vas a estar solo, te vamos a acompañar, vamos a estar para responder a tus necesidades, a tus preguntas, a través de la plataforma de correo electrónico prevista en esta plataforma online. Vamos a ir colgando cada una de las semanas el temario que se incorpora en la guía docente. En la misma se vienen a establecer dos pruebas prácticas que vamos a realizar, que serán anunciadas oportunamente, donde la primera se va a coger la mitad del temario, en la segunda la otra mitad. Vamos a desarrollar en cada una de ellas un caso práctico con cinco preguntas y luego desarrollaremos en la semana prevista para exámenes, dentro de este primer cuatrimestre, la prueba final. Los porcentajes, las necesidades vienen todas incorporadas a la guía docente y ya solo me queda entusiasmarte con esta asignatura de Derecho Civil V, a la cual conocemos dentro de nuestro ámbito del Derecho Civil como el Derecho de Familia. Para animarte a estudiar, a conocer este ámbito del Derecho Civil, porque os aseguro, y muchos de vosotros lo conocéis, tiene una importancia práctica absoluta, ya que la familia es el núcleo principal de nuestra sociedad. Ánimo, te animamos de corazón, con cercanía, a que realices con éxito esta asignatura Derecho Civil V y sobre todo quédate con una cosa, que no vas a estar solo en este recorrido, porque aquí está vuestro profesor para ayudaros. Muchas gracias. Gracias.